Claro, por ejemplo, el tema del paramilitarismo, nació en los años 80 y hoy en día se ha desarrollado como se ha desarrollado debido a ese nacimiento. Yo no sé, Arán, la verdad es un tema delicado, se nos vienen demandas de impure en calumnia, y además se vamos a tocar un tema de crímenes de lesa humanidad sin vencimiento de términos, esto va para largo, la verdad. Otra vez usted, hermano, pero ¿cuál es el temor? ¿Cuál es la cobardía suya de meterse con temas de estos, de investigar? ¿Se va a que se metió a estudiar periodismo en serio? Laramir, usted conoce mi familia, usted sabe por lo que hemos vivido, todos estamos en el mismo tránsito. Bueno, a ver, ese no es el punto por el que estamos en un canal de televisión, con un proyecto como este no vamos a generar ninguna clase de utilidad, necesitamos llevarle entretenimiento, diversión a los televidentes. Un programa que se ríe de los que se burlan de los ciudadanos, esto es Juan Pérez Dice. Juan Pérez dice que en los últimos meses se ha extendido una epidemia de expresidentitis. Expresi por los expresidentes, identitis porque no paran de hablar. Uribe y Pastrana se han unido como los gemelos fantásticos para sacarle a Santos todos los trapitos al sol. San Pérez critica todo lo que digan Pastrana y Uribe, sin importar si es cierto o no. Los políticos de la Unión Nacional están desunidos y nosotros más confundidos que siempre. ¿Cómo entender lo que pasará con las elecciones? Juan Pérez dice que seguro aquí encontraremos una luz al final del túnel. Todas las semanas escuchamos noticias sobre lo que sucede. Los lamentables hechos del avión de Malasia, el desastre ambiental del Casanare o el infernal verano que hay en la costa atlántica. Juan Pérez dice que muchos ya ven los noticieros como si fuera el más elaborado seriado gringo, porque lo que se ve ahí no parece real. Juan Pérez dice que noticias hay para todos los gustos, pero él sabe que a ustedes lo que les gusta son sus noticias. Juan Pérez dice que en los últimos días la frase más escuchada es el plan de choque y para salir de desambiguaciones no es un plan para escuchar este género afromusical explícito o un plan para irse a un parque de diversiones a los carritos chocones. El plan de choque es básicamente el plan de gobierno de la Bogotá Humana descrito en palabras de un candidato presidencial. Para nadie es un secreto que en pocos días llegaremos a una de las fechas más importantes para todo el país. Juan Pérez dice que no habla únicamente de los 74 días para que empiece el mundial, habla de los 55 días para que elijamos al gobernante que nos guiará durante los próximos años. Juan Pérez dice que no es extraño ver movimientos extraños, declaraciones confusas y acusaciones de fraude que pueden hacer cambiar de opinión al 45% de los colombianos que deciden el destino de todos. Ya empezó la lucha de poderes. Muchos pensaríamos que un candidato al Senado que estuvo ocho años en la Casa de Nariño no debería hacer tanta campaña. Juan Pérez dice que al parecer muchas personas piensan igual, porque en algunos hechos aislados al expresidente Uribe lo han recibido con la creencia de que le hacen falta cosas del mercado. En algunos lugares lo han recibido con huevos y tomates. Pero algo más preocupante es que los candidatos presidenciales aún no se han hecho sentir. El presidente Santos generó una campaña expectativa como si se tratara del estreno cinematográfico del 2014. Y los otros partidos pareciera que se la peleanan para no entrar en la lucha. Juan Pérez dice que él quiere aportar un granito arena para todos aquellos que sueñan con ser candidatos a un puesto en el que entran con pelo negro y salen canosos. Juan Pérez dice que eso fue todo por hoy. Suscríbanse a su canal de YouTube, hagan comentarios en el Facebook o síganlo en el Twitter. Juan Pérez dice, manténgalo al tanto de lo que pasa y seguro nosotros lo mostraremos. Todo lo que usted vio aquí es una medida cautelar encontrada en la Atlántida, así que no debe ser real y usted debería considerarla no vinculante. Los personajes que usted vio aquí son producto de la fricción y de la irrealidad, así que probablemente le choquen. Es normal, porque somos una gripe democrática. Recuerde, montar en bicicleta nunca se olvida, pero si se cae es porque probablemente nunca aprendió. Chao. Bueno, continuamos con la noticia del día. La Selección Colombia acaba de clasificar a cuartos de final en el Campeonato Mundial de Fútbol Brasil 2014. Bueno, una alegría para el país, ¿no, señor? Sí, don Prospero, estamos muy contentos porque nuestra Selección Colombia clasificó, ¿cierto, muchachos? Bueno, y también hay que agradecer a los jugadores por esto. Sí, don Prospero, a los jugadores, pero también, ¿sabe qué? A que se firmó la paz. Porque si no se hubiera firmado la paz, créanme que esto no habría pasado, porque sabe que la paz genera unión. Y esa unión se vio reflejada en el equipo, y se ve en las calles, se ve en las escuelas, y se ve también en el deporte, ¿cierto? Ya lo escucharon, este es otro logro más, vivir en un país en paz. Somos más, ahora sí la paz. ¡Colombia! 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 Esta noticia será posible si todos trabajamos por la paz. Segunda oración por la paz, 9 de abril de 2013. Canal Capital, Televisión Más Humana. Continuamos con la noticia del día. Se acaba de firmar la paz. En este momento nos encontramos en La Habana, Cuba, donde hace pocos minutos se confirmó la noticia que Colombia es ahora un país sin conflicto. Un país donde nuevas generaciones vivirán en paz. Seguiremos atentos a más información. Somos más, ahora sí la paz. Esta noticia será posible si todos trabajamos por la paz. Segunda oración por la paz, 9 de abril de 2013. Canal Capital, Televisión Más Humana. Continuamos con la noticia del día. Se acaba de firmar la paz. En este momento nos encontramos en el hospital de Kennedy, donde acaba de nacer la primera colombiana en un país en paz. Doña Esther, felicitaciones por esa gran noticia. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿salió todo bien? ¿Cómo nació la niña? Bien, bien, todo bien. ¿Y cómo se llama? Esperanza. Ya lo escucharon. Esperanza. La primera persona de una nueva generación que vive en un país sin conflicto. Somos más, ahora sí la paz. Esta noticia será posible si todos trabajamos por la paz. Segunda oración por la paz, 9 de abril de 2013. Canal Capital, Televisión Más Humana. La segunda persona de una nueva generación que vive en un país 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 en